¡Ey! Miniwine pasa de mi, tío. ¡Toma! ¡Tirae! 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 ¡Ooooy! ¡Que grande, tira! ¡Ri! ¡Ri! En un bapé. Con la greña tiene más pinta de Francisco, Enrique. Sí, sí, sí. El Pachi, es el Pachi. Miniwine, ponte en la portería ya. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡iğ! ¡Fuck, yes! ¡Uuuuh, oh! ¡Ay, oy, 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 oju! ¡Oh, my god, tío! Joder, libertinaje por mi parte. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ibrahimovic! ¡Uff! ¿Pero qué pasa hoy, tío? Mira, mira, ¡os sabes que la robas! ¡Ey! ¡Pirame, ya! ¡Arrasa con todo, tío! Es un Terminator del área. ¿Cómo estás en medio? ¡Estás tú en todos lados! ¡Pareces Dios! ¡Hombre! ¡Joder! Es el Santo, tío. Sí, guanda. Ya no. Uy. Que parezco consigo mismo. La falla. Ay, que cojo, Angelillo. No sé. Dale su portera. Cuidado. Dale, entra, entra, va. Corre, Angelillo. Bueno, yo te voy a dar. A mí. Chum, 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 chum. Uy. Ahora un poco de la muerte. ¿Pero qué? ¿Por qué hace tanto un lobo, tío? Ey, pero a mí tampoco me deja, vamos a ver. Ay. Buena, mini. No me lo creo, tío. Esto no puede ser ya, tío. Ahora. ¡Chilena! Remata retrasado. ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces! 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 Te has quedado sin gol, por tonto. ¡Ah! No te confío en mi tiro exterior. No te quedamos para la última jugada. ¡Ahí está! ¡Eso es golazo! ¡Uy! 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 ¡Corre, pita! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¿Está cargando la pierna al puto su normal? Joder, macho, es que esto no entiendo, ¿no? Casi me pego una patada Se queda ahí pensando ¡Oh! ¡Olé! ¡Pero tira de gran lado! ¡No me jodas! ¡El buitre otra vez, tío! ¡Sacó el partillo por fallarla! Ya, eh, dile, dile, dile Y nos hace un chao no más, tío Aguanta más ¡Al carré! ¡No se enoje no más!